Queridos compatriotas milicianos, quiero saludar a las tenientes y a los tenientes del pueblo en armas de las milicias que hoy han recibido sus dos estrellas ganadas en el trabajo y el sacrificio. Los felicito al iniciar estas palabras de reflexión a cada uno y a cada una de ustedes. Vayan orgullosos al seno de sus hogares, de su familia y de su comunidad, porque esas estrellas se las han ganado con trabajo y estoy seguro que las van a honrar con el juramento que han hecho. Querido compañero Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, querida ciudadana Luis Estela Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Luis Ortega Díaz, Fiscal General de la República, ciudadana Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo, compañero Jorge Arriaza, Vicepresidente Ejecutivo, Yadira Córdoba, Jorge Jordani, Ricardo Menéndez, Rafael Ramírez, Elías Agua, Vicepresidentes de Gobierno, Ministros, Ministras, Alto Mando Militar, Almirante en Jefe, Diego Molero, Mayor General Wilmer Barrientos, Ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional, respectivamente, Compañeros Comandantes Generales de los cuatro componentes y de las Milicias Nacional Bolivarianas, querida compañera Cilia Flores, primera dama combatiente o primera mujer combatiente de la patria, la saludo especialmente con un abrazo, un afecto y agradeciéndole todo el apoyo, toda la compañía y toda la fuerza espiritual y el amor que me da día a día. Compañeros diputados, diputadas, alcalde de Caracas, compañero Jorge Rodríguez, voceros, voceras del Poder Popular, milicianos, milicianas, compañeros que nos acompañan en esta, en este evento, aquí precisamente, en el cuartel de la montaña, sede y cuartel donde están los restos de nuestro comandante amado, Hugo Chávez Frías, y sede nacional de la Comandancia General de las Milicias Nacional Bolivariana. Así que, el primer miliciano de la patria, el primer soldado está aquí, está aquí entre nosotros. Sus restos reposan cristianamente, desde el 15 de marzo aquí. Y el pueblo los visita. Nos dice el compañero mayor general, Gustavo González, que hay días en que vienen hasta 3 mil personas a visitarlo. Ayer nosotros estuvimos aquí con el astro del fútbol suramericano, argentino, mundial, digo, Armando Maradona. Y cuando íbamos entrando, Maradona y yo, había brasileros en la cola, argentinos, dos estadounidenses, peruanos, de toda América, de toda América Latina. Y bueno, compatriotas del Táchira, saludamos ahorita, compatriotas del Táchira, de Trujillo, de Mérida, saludamos allá afuera. Bueno, de Caracas, de toda la Gran Caracas. De Valencia, había una familia aquí. Maracay, del oriente del país. A veces vienen hasta 3 mil personas a visitarlo. Quiere decir que el amor, por todo lo que hizo nuestra patria, el comandante Hugo Chávez, lo que hace ahora es crecer, consolidarse. Se va afirmando permanentemente. El pueblo tiene un juramento de su alma con el legado del comandante Chávez. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Trasciende ese juramento este tiempo. Trasciende coyunturas electorales o de cualquier tipo. Hoy nuestra patria, yo estaba pensando, cuando estaba sentado, escuchando las extraordinarias palabras del Mayor General Gustavo González. Un discurso, verdaderamente, que es necesario publicarlo, editarlo, conocerlo, discutirlo. De un gran contenido patriótico, pero también de una gran forma poética. De una gran capacidad y plasticidad oratoria, facilidad, lenguaje. Como es nuestro Mayor General Gustavo González. Un hombre del pueblo, hijo de Chávez. Hombre del pueblo. Y verdaderamente nos ha dejado impresionados. Y cuando él hablaba, yo pensaba en que era nuestra patria hace... ...once años. Un día como hoy, exactamente. No sé si la luna estaba como estaba hoy. Un hilo de luna, parece... ...una hamaca. Un chinchorro. Hermosa luna. Cintillo de luna amarilla de Caracas. De esta Caracas, el 13 de abril. Que hace once años... ...se alzó. Yo pensaba muchas cosas. ¿Qué era nuestra Venezuela? Hace once años. ¿Por qué nuestro pueblo se alzó? Pueblo en armas. ¿Por qué se alzó el pueblo de los barrios? ¿Por qué se hizo famoso aquello de bajaron y bajaron y bajaron? ¿Qué movió el alma colectiva de un pueblo? Yo lo dije en un breve saludo que daba en el momento de autorizar el inicio de este evento. ¿Qué movía ese pueblo? ¿Cuál era la fuerza mágica, misteriosa, que nos movió a todos? ¿Era el pueblo del 27 de febrero? ¿Sí y no? ¿A discreción? ¿Era el pueblo del 27 de febrero del 89? ¿Sí y no? ¿Sí? Porque era la misma fuerza volcánica que los movió. Era la misma fuerza mágica, misteriosa, que llevó a que todo fuera coordinado sin ser coordinado por nadie. Era la misma fuerza que le daba valor para no temerle a las balas ni a la represión. Si era el mismo pueblo del 27 de febrero. Y sigue siendo el mismo pueblo del 27 de febrero. Y no era tampoco el pueblo del 27, se podría decir. Era superior al pueblo del 27. Ya era dos, tres, cuatro, cinco veces superior. Porque si el 27 de febrero nuestro pueblo salió, a las calles, a rebelarse contra el paquete neoliberal de la burguesía y del Fondo Monetario Internacional, salió sin objetivos. Pareciera que la rabia acumulada, las frustraciones acumuladas de siglos, explotaron todas al mismo tiempo, en el año 89. Nuestro pueblo tenía solo objetivos parciales de surtirse un poco de comida de un electrodoméstico, de expresar su rabia, de retar al poder, de decirle, no me importa tus balas, porque con sus cuerpos, con su fuerza, con su poder colectivo, nuestro pueblo en las calles le dijo, al poder del momento, no me importa tu poder, tu poder me resbala, si quieres me matas, pero al final yo no muero, al final esta rebelión es el inicio de la nueva vida de la patria. Así fue el 27 de febrero. Los que murieron, fueron la semilla de la patria nueva, que empezaba a germinar, a crecer, bendita. Es como las dicotomías históricas. Sí y no. Si es la misma energía revolucionaria y volcánica que está aquí presente, los rostros de ustedes tenientes son los rostros de un pueblo irredento del 27. Y no porque ustedes y nosotros hace 11 años éramos superiores. Ya habíamos crecido, ya teníamos conciencia, ya teníamos un líder, un programa, un proyecto de patria. Ya teníamos objetivos. Así que ese pueblo que se alza, de manera misteriosa, sin coordinación, pero coordinado, aquel 13 y 14 de abril, ya se alza por la patria. Ya cuando salen a combatir ustedes, y millones de los que me escuchan, ya combatían por un objetivo, la patria. Por un líder, Hugo Chávez. Por un proyecto, la democracia verdadera. Ya tenían contra quién combatir cuando el 12 de abril nosotros vimos a aquel líder de la burguesía juramentarse solo y asumir todos los poderes de la república. y abolir la constitución, disolver los poderes públicos. se vio el rostro verdadero del poder burgués, las ansias del poder, el odio, el deseo de venganza, con que la burguesía viene contra el pueblo cuando el pueblo se ha decidido a ser libre. vienen con más venganza que nunca, con más odio e intolerancia que nunca. Cuando Pedro Carmona Estanga, líder de la derecha y de la burguesía venezolana, se juramentó, eso generó en el pueblo una reacción, un despertar y en la fuerza armada, así como el pueblo salió por su cuenta. Ahorita yo le preguntaba al mayor general Padrino López, ¿qué estaban haciendo ustedes a esta hora, hace 11 años? Creo que era jefe del batallón Bolívar. Y él me dijo, bueno, en la tarde reunimos a los generales golpistas, los comandantes de batallones y los conminamos a mostrarnos la renuncia del presidente de la república. Y al no mostrarla los conminamos a cesar inmediatamente al gobierno de facto y al regresar al comandante Hugo Chávez a su puesto. Aquí estaba el pueblo hecho comandante, coronel, teniente, capitán mayor, general, el pueblo en armas, los hijos de Chávez estaban ahí. Le dieron la orden de disparar contra el pueblo en Fuerte Tuna. ¿Quién cumplió esa orden? Fascistas de la derecha que dieron la orden de asesinar al pueblo nuevamente como el 27 de febrero del 89. No la cumplió nadie. Así como analizamos la fuerza armada de hace 11 años era la misma del 27 de febrero. No. Ya su estructura vital, su moral, su doctrina comenzaba a ser otra. Ya se sentían pueblos. Ya el plan Bolívar 2000 los había convertido en articuladores de pueblo para resolver sus necesidades y sus miserias. ya los cuarteles eran casas donde el pueblo caminaba y eran casas abiertas donde los oficiales salían con sus soldados a los barrios, a los campos. Así que eran los mismos oficiales pero ya tenían una doctrina, un proyecto, un comandante en jefe verdadero. Así que aquella insurrección fue una verdadera revolución cívico-militar. Nuestro querido Comandante Supremo no dudo nunca en calificarla a la revolución de abril, abril del 2002, que fue una insurrección cívico-militar. Para los que les gusta estudiar la historia ¿qué es una insurrección? Cuando insurge una fuerza contra un poder. Y en el caso de la historia siempre contra un poder despótico. Una insurrección popular de carácter popular revolucionaria cívico-militar victoriosa y se logró el milagro el milagro de restituir la democracia. Huyeron ahí están los videos como huyeron y se atrevieron y Pedro Caramón estanga ahí está como quedó huyendo como una rata me perdonan las ratas que son animalitos nobles. huyendo despavoridos todos ese video yo recuerdo que lo presentó la diputada Silvia Flores ¿ustedes la conocen? la diputada Silvia Flores era candela cuando era diputada ahora es muy amorosa en aquella época también lo hacía todo por amor pero le tocaba combatir duro porque tenía ahí a la derecha fascista todos los días al frente yo me acuerdo en el 2002 cuando se dieron las interpelaciones ella sacó alguien nos trajo el video no me acuerdo que ella sacó el video crudo completo así donde corrían sable un personaje que estuvo en una época de la izquierda diciendo no sé si se acuerdan le dicen mira Pablo ¿por dónde va? y dice ya vengo voy a tomar un café de afuera se montó un café y no ha regresado se montó un carro y no ha regresado y está tomando café todavía con la derecha trágico cómico a una que anda prófuga por Miami se le cayeron los zapatos a huir corran corran porque se escuchaba el rumor del pueblo que venía por aquí por manicomio por Lídice por Ruperto Lugo por Cútila por aquí iba subiendo por los teques por Petare por La Guaira todo el pueblo venía a Miraflores y a Fuertetíuna y porque salieron los soldados gloriosos de la Guardia de Honor Presidencial con sus fusiles a retomar ¿quién coordinó todo eso? una mano invisible porque todo se dio a la misma hora casi perfecto como cumpliendo un plan el plan milagroso de la recuperación de la democracia y de la recuperación con vida del comandante Hugo Chávez comandante Chávez estuvo 47 horas en manos de los fascistas trataron de matarlo en la noche del 12 de abril y un grupo de soldados con sus fales lo salvó y luego el 13 a esta hora todavía estaba en la horchila claro a esta hora ya a esta hora a las 7 y media era definitivo el quiebre de la dictadura ya estaban todos presos incluyendo a Pedro Carmona Estanga todos presos cobardes lloraron después de haber humillado al pueblo los tratamos con dignidad con respeto con dignidad y respeto los tratamos no les tocamos ni un pelo no los insultamos no les gritamos no les dijimos muchas de las cosas que seguro había que decirles porque fueron responsables los jefes de la derecha que dieron el golpe de los asesinatos de decenas de venezolanos aquí en Puente Yaguno y en la avenida Baral que hubiera pasado si el pueblo venezolano no hubiera salido a la calle ese día que hubiera pasado si los oficiales de la fuerza armada quizás no hubieran obedecido las órdenes de disparar al pueblo pero se hubieran quedado en sus cuarteles ¿qué hubiera pasado si se hubiera impuesto la tristeza si se hubiera impuesto la modorra la indolencia la indiferencia ¿qué hubiera pasado si se hubiera impuesto la indiferencia y el pueblo se queda en sus casas y el pueblo se hubiera declarado derrotado ¿qué hubiera pasado si la derecha que nos quitó la constitución y la democracia hubiera gobernado este país uno dos o tres años por la vía de facto ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera pasado con nuestra PDVSA? ¿qué hubiera pasado con los trabajadores? ¿qué hubiera pasado con las escuelas y nuestros niños? ¿qué hubiera pasado con las universidades? ¿con la salud de nuestro pueblo? ¿qué hubiera pasado con las libertades públicas? ¿cuántos muertos estuviéramos o hubiéramos tenido que poner y lamentar después? ¿cuántos hombres y mujeres del pueblo allanados asesinados si hubiera ocurrido eso hubiera sido una tragedia preguntémonos todas estas cosas siempre toda Venezuela nosotros nos dirigimos a toda Venezuela con sinceridad porque engañaron a una parte de nuestra Venezuela y la llevaron a un golpe de estado a una emboscada y ninguno de ellos luego asumió su responsabilidad todos dicen que es mentira que ninguno estuvo cuando le muestran los videos como estuvieron ahí en Miraflores aplaudiendo al dictador dicen no que estaban de paso por ahí que no era él que no era ella yo no fui yo no fui yo no fui la irresponsabilidad absoluta preguntémonos por qué sucedió lo que sucedió el golpe de estado por qué fueron por Chávez porque Chávez estaba recuperando nuestra patria porque Chávez había promulgado leyes vitales para recuperar la tierra recuperar el petróleo para recuperar la pesca artesanal sana necesaria para recuperar la patria porque comandante Chávez estaba decidido hacer una revolución porque comandante Chávez le dijo no tengo precio y no me vendo a la burguesía y al imperialismo y por eso fueron por él dijeron bueno si no podemos por aquí y no tiene precio si no podemos chantajearlo vamos a derrocarlo vamos a acabar con él y el objetivo era su vida preguntémonos siempre todo esto qué hubiera pasado si se impone la abulia la indolencia y preguntémonos por qué no se impuso la abulia la indolencia la irresponsabilidad la resignación por qué ustedes saben por qué porque este pueblo lo amó a Chávez lo amó desde que lo conoció el 4 de febrero y no iba a permitir jamás que su obra que la patria que era su obra fuera secuestrada y destruida aquí mismo en la avenida Sucre ahí están los videos unas señoras que estaban en la plaza Katia 13 de abril 10 11 de la mañana comprando verduras cosas para llevar a la familia después uno las ve en los videos caminando con sus bolsas gritando queremos a Chávez devuélvanos a Chávez luego uno las ve frente a Miraflores ya los soldados habían retomado a Miraflores y luego las ve en la noche en la madrugada cuando un pájaro de hierro va cayendo del cielo con una luz y llega a Miraflores con el comandante Chávez sano y salvo vivo otra vez donde el pueblo lo colocó con votos y luego lo trajo con esta insurrección cívico-militar esa señora es un símbolo esa señora son un símbolo de hasta donde está dispuesto este pueblo a ir cuando se lanza a las calles somos el pueblo del 27 de febrero somos el pueblo del 13 de abril y que no se equivoque la burguesía en el imperialismo este pueblo sabrá defender con la constitución en la mano con la fuerza insurreccional y volcánica que tiene la decisión que tome soberanamente nuestro pueblo mañana 14 de abril que no le quede duda a nadie tenemos fuerza hoy más que nunca que antes para hacer valer la soberanía nacional la soberanía de la patria la soberanía del pueblo queremos paz pero paz con justicia paz con constitución quien se equivoque se enfrentará a una muralla gigantesca más grande que la montaña del Guaraira Repano a un pueblo que está dispuesto a defenderse y hacer valer la historia y a defender el legado del comandante Chávez es una historia que está en pleno desarrollo como decía nuestro comandante Hugo Chávez hace dos, tres años el 13 de abril continúa con el 13 y 14 de abril no solo derrotamos fue la derrota más grande que se le ha dado la burguesía en la historia de nuestra Venezuela nunca antes solamente comparable con la derrota que se le dio al imperio español en una guerra larga que tuvo a Carabobo y a la batalla naval del lago de Maracaibo como dos iconos claves de la independencia de las provincias unidas de Venezuela y de Sudamérica el 13 y 14 de abril tiene la misma magnitud porque ha sido la derrota más grande cívico-militar que se le ha dado a la burguesía se lo dimos en el campo de la calle en el campo de las ideas en el campo de la constitución de la legalidad de la democracia y en el campo militar allí nació una nueva fuerza armada definitivamente la fuerza armada libertadora de Venezuela obra milagro en la tierra de Hugo Chávez ustedes representan esa fuerza armada pueblo en armas pueblo en armas después de allí Venezuela ya fue otra el presidente Chávez vino el 14 de abril con su crucifijo aferrado a Cristo aferrado a Cristo como siempre estuvo convocó un diálogo convocó a los golpistas al diálogo quien hace eso en el mundo si a Obama lo derrocaran mañana o dentro de un mes cosa que no deseamos ni propugnamos como ellos si propugnan golpes en nuestra patria y en el resto del mundo ustedes creen que en los Estados Unidos un presidente derrocado sacaría un crucifijo y convocaría a quienes lo derrocaron a un diálogo jamás el presidente Chávez como humanista y cristiano lo hizo y que hizo la derecha una patada se prepararon y volvieron y el 18 de octubre apenas de ese mismo año se fueron un batallón de generales traicionando su juramento de lealtad al pueblo y a la patria a la plaza Altamira ustedes se acuerdan de la plaza Altamira y ese fue el inicio del otro golpe el petrolero a cada golpe vino un contragolpe este fue más largo esto hubo que aplicar otra táctica la resistencia no fue un contragolpe fulminante como fue el 13 y 14 de abril que fue golpe y contragolpe fulminante este fue resistencia todo diciembre desde octubre empezó la guerra psicológica guerra psicológica octubre noviembre en diciembre declararon el paro petrolero el sabotaje diciembre enero febrero y en marzo vinimos con el contragolpe masivo y fue cuando nacionalizó la industria petrolera y tomamos control nacional a nombre de esta patria de PDVSA y ahí empezó la transformación económica de esta patria con PDVSA en manos de la república con el petróleo por primera vez en manos de la república por primera vez de eso puede hablar bastante Alí Rodríguez Araque secretario general de UNASUR puede hablar bastante de nuestro compañero Rafael Ramírez Carreño en esos días precisamente fue cuando el presidente lo descubrió y lo nombró presidente de PDVSA ministro hasta el día de hoy y así estará muchos años ahí al frente del petróleo nacional de Venezuela hombre de pueblo tantas cosas que han pasado ¿verdad? los milagros de Chávez en la tierra y en todo ese proceso de lucha la mayor escuela que puede haber en la vida pero sobre todo una revolución es la lucha de calle la lucha diaria ahí es donde uno forma sus valores ahí es donde uno forja el carácter para enfrentar cualquier dificultad sea la que sea para enfrentar adversidades dificultades problemas conflictos que gran escuela ha sido esta revolución bolivariana con nuestro comandante Chávez al frente para todos nosotros para todos y cada uno de los que estamos aquí los que tenemos responsabilidades en la dirección del estado del gobierno y los que tienen responsabilidades en la dirección del pueblo que al final somos pueblo todos y todas que tremenda escuela para aprender la historia para hacer la historia y para sobre todo pensar el futuro proyectar el futuro es lo más importante uno de los valores supremos que nos enseñó el comandante Chávez en esta revolución ha sido la lealtad la lealtad la piedra angular como dice la biblia es la piedra angular de una revolución de un proceso de liberación nacional de un proceso de no independencia como estamos viviendo la lealtad que lealtad de este pueblo con Chávez jamás le falló no se trata de ir a elecciones votar es un acto bastante sencillo difícil es lo que hicieron ustedes hicimos todo cuando el pueblo salió a las calles no le importaba si había balas o no había balas si lo iban a matar o no no le importaba le importaba el amor por Chávez que tenía que aparecer el comandante y tenían que respetar la voluntad popular como decía la señora allá en el valle al frente del liceo poseaba los bloques de los huevos fritos que llaman todavía vive ahí la señora que decía yo elegí a Chávez y tienen que respetar mi decisión yo quiero a Chávez en la presidencia decía la señora lo decía el 13 de abril a las 8 de la mañana quien coordinó a esa señora para que dijera lo que todo el mundo decía a la misma hora en toda la patria no es una fuerza mágica milagrosa es la fuerza de la conciencia y de la revolución que surge en este pueblo venezolano cada 100 años como decía el poeta Neruda cuando despierte al pueblo y este pueblo despertó para siempre el valor supremo de esta revolución es la lealtad con los principios con el proyecto con el sueño de patria y todo eso se resume la lealtad con el comandante Hugo Chávez y su legado ayer me regalaron un libro me lo mandó Paulo Coelho desde Brasil lo empecé a leer en la madrugada el manuscrito encontrado en Acra él publica un libro antiguo que resume una gran sabiduría de un pueblo sagrado y nosotros apenas llegó el libro estábamos con Jorge Rodríguez estaba Silvia estaba Elías dijimos que bonito libro y yo bromeando con ellos por ser Paulo Coelho un autor que ha dado tantos aportes para la construcción de nuevos valores espirituales en nombre de Dios a la humanidad es el más publicado y leído del mundo y por eso yo agarré este libro rojo y yo le dije este libro habla y nos habló y lo abrimos en una página y yo lo quise traer hoy porque tiene mucho que ver con lo que demostró el pueblo el 13 de abril el milagro se dio por la lealtad del pueblo la lealtad amorosa del pueblo al comandante Hugo Chávez por eso es que el pueblo no se quedó en sus casas con los brazos cruzados aceptando la derrota de un golpe de la derecha ¿no? el pueblo salió irredento el 13 de abril como yo decía ahora y siempre lo dijo el comandante Chávez se unió la fuerza volcánica del pueblo del 27 de febrero del 89 con la fuerza insurreccional del 4 de febrero del 92 la suma de 27F más 4F da 14 13 y 14A 13 y 14 de abril es la suma de toda la fuerza y ahorita eso está potenciado hasta la luna amarilla que tenemos esa fuerza no se sabe lo que tiene la vimos cuando fuimos acompañando al comandante Chávez el 6 de marzo 18 kilómetros lleno de millones de hombres y mujeres jurando frente a él Chávez te lo juro le gritaban desde el corazón un pueblo que encontró un líder que le dejó patria de verdad patria dejó a este comandante gigante y en este libro hermoso tiene lecciones en cada página en cada una de sus partes nos encontramos esta lectura que es muy bonita yo la quise traer hoy dice la lealtad es una perla entre los granos de arena y solo quienes realmente entienden su significado pueden verla así el sembrador de la discordia puede pasar mil veces por el mismo lugar pero jamás percibirá esa pequeña joya que mantiene unidos a los que deben continuar unidos la lealtad jamás puede ser impuesta por la fuerza por el miedo por la inseguridad o por la intimidación es una lección que solo los espíritus fuertes tienen el coraje de hacer y por ser una lección jamás es tolerante con la traición pero siempre es tolerante con los errores y por ser una lección resiste al tiempo y a los conflictos pasajeros la lealtad una perla suprema los sembradores de discordia de todas las épocas tomando la palabra de este manuscrito de Acra han hecho una guerra psicológica brutal en estos días en estas semanas en estos meses en estos meses desde que operaron el comandante Hugo Chávez han sometido al pueblo a todas las pruebas recientemente han echado andar una cantidad de rumores guerras sucias mentiras yo confío en el pueblo en sus valores en su inteligencia en su sabiduría así lo dije hoy en un mensaje en la cuenta de Twitter Roberto Hernández Montoya escribe un artículo que se llama guerra mugrienta las guerras mugrientas son tan antiguas como la humanidad dice guerra nauseabunda contra la población judía y cuenta lo que pasó contra la población judía luego dice una de las guerras que está hoy en desarrollo es contra los pueblos de Libia Mali Siria quieren hacernos regresar al colonialismo del siglo XVI para salvar el capitalismo de ellos así que estas guerras mugrientas psicológicas están en pleno desarrollo yo llamo al pueblo a estar alerta 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 a las guerras psicológicas que lo que hacen es incrementarse estas guerras se están dirigiendo desde Bogotá así lo denuncié hoy y lo vuelvo a denunciar desde Bogotá un señor nacido aquí con cédula identidad y pasaporte aquí de Venezuela JJ Rendón se llama lo nombro por su nombre porque además vamos a mostrar otras cosas más adelante esta semana que viene de él de quienes le pagan y de quienes lo mandan desde Bogotá JJ Rendón apátrida el talento sin providad es un azote dijo nuestro libertador este señor es un azote de mil lenguas y la derecha lo contrató para confundir al pueblo este pueblo es inconfundible en estos días sacaron una campaña y que yo había dicho una palabra que no dije que no dije ni diré jamás porque respetamos y protegemos a nuestros niños y a todo nuestro pueblo que pueda tener alguna discapacidad o algún problema de salud lo amamos no somos nosotros los que nos burlamos del cáncer quien fue que sacó la consigna de viva el cáncer no fue la derecha que pintó las calles de Caracas quien se burló del cáncer del comandante Chávez quien se burló de su muerte no precisamente nosotros nos fuimos nosotros los que respetamos a Hugo Chávez el ser humano llamándolo gordo lento enfermo nos fuimos nosotros por el contrario nosotros respetamos al ser humano sea quien sea no son las diferencias ideológicas políticas porque tenemos ética tenemos ética y cuando hay ética hay límites cuando inmoral hay límites cuando se cree en Dios verdaderamente y en el ser humano hay límites y este señor JJ Rendón y quienes le pagan en la derecha venezolana no tienen límites ya fue desmentido absolutamente pero una persona con responsabilidades políticas de la oposición no espero que se disculpe ni que se desmienta así incapaz de decir una palabra más sobre este tema preparémonos para este tipo de guerras permanentes estamos preparados para enfrentarlas para derrotarlas con la verdad yo le hago un llamado al pueblo a la alerta a salirle paso a todos la guerra psicológica nosotros nosotros tenemos elecciones dentro de cuatro diez horas se abren las mesas electorales democracia aquí si podemos cantar democracia 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 popular 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 libertad absoluta libertad es la elección es la elección diecisiete en catorce años dieciocho perdón corrijo es la elección número dieciocho en catorce años en esta dictadura oprobiosa y durísima oprobiosa y durísima que tenemos tenemos el sistema electoral más perfecto del mundo dicho por todos los acompañantes electorales libertad más allá de los límites pueblo culto educado consciente activo tenemos una democracia movilizada logro de quien tenemos una democracia fortalecida y protagónica logro de quien tenemos una democracia vía al socialismo verdadero socialismo bolivariano cristiano chavista logro de quien por culpa de quien tenemos democracia y libertades yo les tengo que decir que en diez horas se abren las mesas electorales y tengo que llamar aquí como presidente jefe de gobierno y jefe de estado a todos los venezolanos y venezolanas que salgan a votar libremente todos y todas si nosotros tuviéramos una máquina de sueños y pudiéramos escribir un sueño y tocar un botón yo tocaría ahorita uno pondría ojalá votar al 100% de todos los venezolanos y tocar el botón que así sea le pondría ojalá votar hasta el último venezolano hasta el último y la última que no se quedara nadie en su casa nadie quien tenga un problema de salud se ha ayudado y acompañado todos a votar ustedes van a votar mañana todos los que están aquí yo llamo a votar con libertad de conciencia y con y con conciencia de libertad también ustedes saben que el comandante Chávez me dejó una tarea nada fácil yo lo he asumido como su hijo yo me siento tranquilo de alma aquí se lo he dicho a los compañeros y compañeras a todo el mundo porque he sido leal con él hasta el último segundo de la vida y estoy siendo leal con él mucho más allá inclusive de su vida física y he jurado ser leal a él mucho más allá de esta vida terrenal en la llamada por la biblia vida celeste existencia de la vida celeste los cristianos sabemos que eso existe yo me siento tranquilo recorrí este país ahora le toca decir al pueblo lo que decida palabra sagrada la del pueblo nosotros saldremos a acatar y a defender lo que el pueblo decida lo que el pueblo decida no tenemos medias tintas en esto que si medio gano y medio pierdo después evaluaré no no evaluaré nada la única evaluación la hacen ustedes el pueblo de Venezuela ustedes son el soberano aquí el soberano ni es un rey ni un dictador porque lo derrocamos hace 11 años el soberano es un pueblo consciente que decide y ustedes deciden que quieren no digo más porque las leyes son estrictas en esta materia ustedes deciden que es lo que quieren con conciencia todos los venezolanos y venezolanas lo único que digo es que cese el odio y la intolerancia si me toca ir a la oposición iré a una oposición de amor de lucha de calle en los barrios y lucharé contra el odio de la derecha si pretenden venir a privatizar todo si me toca digo yo es una reflexión si me toca ser electo por ustedes presidente haré lo mismo seré un presidente del amor de la unión de la verdad de Cristo me entregaré a Cristo Redentor para ser presidente de todos y todas si me toca y seguiré enfrentando a los que odian para que dejen de odiar y llamando a los intolerantes para que respeten las diferencias si me toca estoy preparado para lo que me toque ya no es una elección personal ya él dijo que debía hacer yo no es una elección personal ni de nosotros porque somos hermanos yo estoy aquí quien sabe por qué solo lo sabe él allá donde está en la vida celeste pero yo soy el mismo de siempre Nicolás Maduro el mismo el mismo del Valle el mismo del Metrobús el mismo militante del MBR 200 del MBR del PSUV el mismo amigo de todos los que están aquí soy el mismo pudo haber sido cualquier otro o otra bueno me pusieron a mí aquí al frente y lo actuaré con la responsabilidad que él nos enseñó responsabilidad absoluta con todos los venezolanos ustedes saben que hemos detectado y desarmado a grupos de paramilitares que entraron estamos persiguiendo a otros que venían a atacar y a sabotear el proceso electoral hemos garantizado una campaña electoral en paz con libertades y vamos a garantizar mañana un proceso electoral que aspiramos sea el de mayor participación en la historia política de esta patria de esta región y de este mundo que existe eso sería lo más maravilloso que pudiera pasar y sería el mejor homenaje al hombre que con este Cristo regresó hace 11 años una madrugada sería el mejor homenaje al hombre que aferrado este Cristo nos dio patria sin lugar a dudas tenemos patria y sabremos y sabremos que nuestro pueblo seguirá en el amor profundo al comandante supremo y a su ejemplo que viva el 13 y 14 de abril que viva la revolución cívico-militar que viva la fuerza volcánica del pueblo que viva el comandante supremo Gochávez que viva el futuro y la historia y la historia de la patria independencia y patria socialista chávez vive hasta la victoria siempre muchas gracias compañeros compañeras tenientes y tenientes un abrazo a ustedes a todas y todos hasta luego bien en palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y comandante en jefe de las fuerzas armadas nacionales bolivarianas en este acto que se está llevando a cabo en el patio de honor del cuartel de la montaña la política de la milicia bolivariana interpretado por todos los asistentes al acto y acompañados por el grupo Llobiznando Canto atención FIR la milicia de Bolívar y Zamora victoriosa que está sin comunitar con coraje y valentía es la hora que te entregue sacrificio por la paz en el frente combativa a las mujeres con los hombres en justicia y la equidad bendecido por la límite a la señora donde el pueblo puede la paz en el frente en libertad a proteger a proteger la paz en libertad a proteger